Primer bloque de 30 denarios y en esta oportunidad para hablar con la gente de SICOM, Soluciones Inmobiliarias, con la presencia del ingeniero Lucas Puga, quien nos viene a detallar importantes conceptos de esta firma jujeña. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Lucas. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, la verdad que hemos dado una recorrida por el emprendimiento y qué mejor que vos para que nos vayas comentando este avance de obra y lógicamente también estos aspectos tan distintivos que tiene Villatiana. Sí, sí, cómo no. Bueno, Villatiana ya, como se sabe, es el emprendimiento que tiene la empresa en Barrio Los Perales, pasando Colegio Hernández al frente del Colegio de Arquitectos. Allí habrás visto que tenemos prácticamente finalizada la primera y segunda etapa, 19 viviendas que se van a entregar en los próximos días y ya está en obra la última etapa, que son 49 viviendas. En la primera etapa se construyeron casas de dos y tres dormitorios y en esta última etapa hay casas y dúplex. Para aclarar, el dúplex es la vivienda de dos plantas que tiene menos terreno. Digamos, apunta a quien pretende comprar la misma cantidad de metros cubiertos, pero menos terreno, una inversión menor. Bueno, ¿estas viviendas están únicamente para la compra y venta o también hay alquiler? No, no, no. La empresa vende las unidades. Esto es algo importante para que la gente conozca. No, no, no se alquilan. La empresa vende las unidades y bueno, hay gente que las toma como vivienda definitiva, hay gente que las compra a modo de inversión, pero nosotros no las alquilamos. Bueno, nosotros cuando recorrimos hemos visto que ya estaría prácticamente toda la infraestructura, que esto es algo fundamental, el tema de agua, energía, gas, comentanos un poco acerca de todo esto. Tal cual lo decís vos, el barrio cuenta con infraestructura completa. O sea, va a tener agua potable, red de cloacas, energía eléctrica, número de público y red de gas y sus calles enripiadas. Eso es lo que hace a la infraestructura completa. El tema de seguridad, ¿cuál va a ser? ¿Va a haber seguridad privada? Mira, hoy por hoy nosotros monitoreamos por cámaras. La idea de a futuro que tiene la empresa es dar un servicio de vigilancia, pero dada la forma que tiene el amanzanamiento, ha quedado en un barrio demasiado tranquilo, dado que por la trama urbana que se generó, la gente que pasa por ahí es la que vive adentro del barrio, o la que va a vivir adentro del barrio. Hablando de otros temas que tienen que ver con la financiación, ¿cómo puede una persona poder acceder a este tipo de viviendas? Mira, bueno, las que se vendieron se accedió de distintas maneras. Gente que compró al contado, gente que compró financiada, el de Financio SICOM y también tenemos líneas hipotecarias del Banco Nación, con quien estamos trabajando. Te recuerdo que, o te comento, nosotros somos una de las 20 empresas a nivel nacional que ha tomado créditos para desarrollistas o constructoras que da el Banco Nación. Entonces, bueno, tenemos ese beneficio y el Banco también da una línea hipotecaria para los clientes de aquellos desarrollistas que hayan tomado las líneas. Son créditos muy simples, son básicamente créditos UBA, en los cuales el cliente anticipa un 20% a la empresa y el 80% se lo entrega el banco para que cancele la vivienda, previo a estudios de ingresos. La persona llega con interés buscando información sobre las viviendas. ¿Qué hacemos? Lo invitamos a ver el barrio, a visitar una unidad cualquiera para que vea cómo está construida, que pueda apreciar las bondades de la vivienda, las características, el diseño. Ahí va a poder ver que son viviendas con radiadores, con caldera, con lo que es estas aberturas, con DBH, que es doble vidrio hermético, tienen porchelanato, grifería de primer nivel. Bueno, ahí va a poder ver la calidad constructiva. Una vez que la persona interesada quiere seguir adelante, sabe los precios, le comentamos cómo es la financiación, cómo es lo que hay que hacer en el banco, y básicamente se le pide, para ganar un poco de tiempo, que demuestre los ingresos. Y con eso el banco, llevamos esos papeles al banco, mediante un simulador genera o simula la financiación. De ahí le dice tantos años para pagar ese 80%, ¿no? Cuotas de tanto a tantos años. Hasta 30 años te financia el banco. Nosotros cuando nos van a ver, les explicamos todo, incluso los acompañamos al banco. Perfecto. Bueno, cambiando un poco la óptica del desarrollo de esta información, ¿algún tipo de emprendimiento, algún tipo de proyecto que esté pensando realizar la empresa? Sí, sí, hay en mira, en desarrollos más grandes, la idea es continuar con desarrollos tipo Villatiana, participar también de asociaciones público-privadas, por tema de viviendas sociales, todo está en trabajo. Está en una planificación. Bueno, sabemos de la visión que tiene el grupo para realmente seguir invirtiendo en la provincia de Jujuy, y esto realmente vale la pena destacarlo, que es una empresa jujeña que sigue invirtiendo y reinvirtiendo en la provincia de Jujuy. Aproximadamente, ¿de cuánto es el movimiento que se está generando entre lo que significa la mano de obra y lo que también serían las empresas tercerizadas? Mira, Villatiana hoy tiene una mano de obra directa de aproximadamente 160 personas, y una mano indirecta, que es todo lo que uno no ve. Por ejemplo, el chofer que te lleva el cemento, eso es mano de obra indirecta, de aproximadamente unas 40 o 50 personas. O sea que hay muchas familias que tienen trabajo gracias a estos proyectos de SICOM. Es un aspecto significativo que muchas veces no se conoce y que uno de los objetivos que tiene nuestro emprendimiento es tratar de dar a conocer esos aspectos. Bueno, Lucas, por favor, si podés repetirnos, ¿dónde se puede acercar la gente que quiera acceder a estas realmente muy bellas viviendas que se están construyendo? Bueno, te cuento para no dejarlo de lado. Tanto por este proyecto Villatiana de los Perales como por las viviendas que tenemos a estrenar en Alto Comedro, el barrio El Amanecer, que ya han sido vendidas varias a través de estos créditos UBA, nos pueden visitar en Necochea 472. Allí cuando ingresen hay una recepcionista, preguntan por el área inmobiliaria, que quieren saber información de las viviendas, y nosotros los atendemos. Allí se le muestran planos, precios, formas de pago. Seguramente en la próxima oportunidad también vamos a estar mostrando algunos aspectos también que tiene el desarrollo inmobiliario El Amanecer, que también está a pocos minutos de nuestro casco céntrico. Así es, esto está a 10, 15 minutos por Federación Gaucha, entrando por el ingreso nuevo, esto es Alto Comedero por la colectora. Bueno, allí están las casas, y bueno, quedan algunas unidades todavía disponibles. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Marcos. Nos vamos a la pausa, y tras la misma quédese en la pantalla de Canal 7, porque vamos a hablar de la aplicación tecnológica en las empresas de salud. La pausa. ¡Gracias!